Este mes lo hemos disfrutado a puro fútbol de la Copa Confederaciones que está en la recta final La Copa ha estado muy interesante, la final ya es mañana y yo estoy prácticamente listo para verla y para disfrutar la final ¿Todo bien? ¿Todo bueno? Bueno, casi, casi todo Resulta que hay un tema que ha afectado a la competición, el video system referee más conocido como el VAR Acá en este video daré mi opinión sobre esta implementación de la FIFA Que ha dado mucha polémica y mucho de que hablar, así que es un tema muy interesante para contarles Comencemos El VAR es un sistema de asistencia arbitral utilizado en el fútbol Cuyo objetivo es evitar errores humanos que condicionen el resultado de un partido Se supone que esta nueva implementación, que además antes del comienzo de la Copa Confederaciones La prensa internacional adelantaba su función y la importancia que tendría en el fútbol Sé muy bien que en otros deportes ya se ha implementado este sistema o algo similar Pero lo lamentable es que ha fracasado considerablemente en el fútbol Porque en todos los deportes tiene este sistema y no pasa esto El VAR sin duda ha fracasado En su objetivo principal que la FIFA supuestamente buscaba El cual era solucionar las polémicas y errores arbitrales que pueden afectar al desarrollo de un partido Ok, ok, me parece increíble la idea Por fin se están acabando, se pueden acabar las polémicas Pero no, la verdad estoy decepcionado de esto Muchos decían que esta nueva implementación iba a matar al fútbol Lo sé, lo escuché muchas veces y creo que voy a empezar a querer esta versión Insisto, la idea me parece fantástica, 10 de 10 Pero por favor, si van a hacer eso al menos se utilicen bien el VAR El VAR ha traído más problemas que en vez de solucionarlos Otra cosa que tengo y juega mucho en contra del VAR Es cuando la demora de terminarlo O sea, cuando llega a ser muy estresante celebrar Y que termine un gol Para que finalmente termine celebrando dos veces Y como dos minutos después O sea, se pierde toda la emoción Y en buen chileno, pierde todo el brillo el partido Si celebrar dos veces Se pierde todo eso, se pierde el brillo Todo ese, la pasión del fútbol con eso Ya, ese es un error Ese es un pequeño error Vamos a ir ahora con las cosas que ha dejado el VAR Las polémicas Les voy a mostrar algunas Para partir vamos a revisar la de México con Portugal En el primer partido de la fase de grupos Bueno, acá Portugal le estaba jugando Luego de una gran jugada, una jugada larga Que es un pivotador de Cristiano y todo eso Llega un gol de Pepe Si es que alcanzo a ver bienes de Pepe Luego de una jugada larga Y aquí tengo mis dudas Pero el VAR demoró mucho en avisar al árbitro Para que valida este gol De hecho, Portugal estaba celebrando discurso Todo normal Hasta que le dijeron No, no Hizo la señal de la pantallita Y no Hay que aunlar el gol Porque el VAR lo decide Y el mismo partido de ese día Pero más tarde Ya en el grupo B Se enfrentaba Camerún y Chile En un partido Peleado y todo eso Acá está la jugada que Se destaca En el primer gol de Chile Que fue Anulado Aquí se ve que Barca está completamente habilitado Y se nota en la imagen Que él está bien O está justo al límite Pero yo al menos Pienso que el VAR se equivocó aquí Los dos de los tres goles de Chile En ese partido Fueron usados con el VAR Y para ser bien honestos El último gol Y definitivo 2-0 En el cual Alexis se va solo Y se pasa casi Al portero Deja en el piso Y se equivoca Y luego define Vargas Ese gol Ese gol sí Y debería haber sido anulado Honestamente Porque de verdad Estaba adelantado Y el primero La verdad merecía estar Habilitado O sea yo creo que de verdad Como se habían equivocado En el primer gol Quisieron darle segundo Para evitar polémica Pero igual lo comparto Pero igual Deben hacerlo bien Porque así no Las cosas Aunque igual Si se hubiera aplicado Hubiera quedado 2-0 igual El VAR no influyó En el resultado del partido Pero falló Eso sí Otro momento En donde el VAR Tuvo su polémica Fue en el partido Entre Alemania y Australia En esta jugada El jugador de Australia Pareciera que rebota el balón En la mano Lo cual nunca fue así Porque le llega justo al abdomen El convirtió Y se esperó un rato Para que se validara el gol Acá estuvo bien Pero se demoró bastante El árbitro en validar el gol Y eso es lo que A nadie le ha gustado La verdad Estaban como todos ahí Pedían el VAR Bueno Lo consideran Y ahí está el VAR Pero no Nunca le rebotó en la mano Aquí el VAR Al menos estuvo bien Pero igual fue polémico Porque se demoró un poco Un punto bueno para el VAR Ya Aquí llegamos a una polémica Que la verdad Sí hubo mucha polémica No sé cómo explicarlo bien Ojalá las imágenes me ayuden un poco Se jugaban los descuentos Entre México y Nueva Zelanda El árbitro no ve la infracción O tirón de camiseta De Diego Reyes En contra de un jugador De Nueva Zelanda Que este al caer Se barre con fuerza Por obviamente está Está enojado Y vota Herrera Que no tenía nada que ver tampoco Y todo esto se descontrola Por unos minutos El árbitro demora 5 minutos Más o menos En determinar la amonestación Por medio del VAR Que le avisaron a él Pues el árbitro duda Pero al final Termina amonestando A Diego Reyes Se sigue jugando Todo normal Pasa un ratito Y luego le informan Que tiene que amonestar También a Herrera Por que empezó La pelea y todo Va de nuevo por el VAR Amonesta Herrera Acá estuvo bien Pero es que en serio Se demoró mucho Tenía que haber cerrado todo El VAR tenía que haberle dicho Ya tenés que amonestar A estos dos Me pareció muy curioso Esa parte Otro detalle menos Para el VAR Y este sería El más reciente Ocurrió en las semifinales En el partidazo Entre Chile y Portugal Que había terminado Empatado los 90 minutos Ya en tiempo extra Se ve aquí Que el gato Silva Estaba a rematar al arco Se cruza En ese momento El defensor Fonte Le comete una infracción Una falta evidente Frenando la ocasión de gol Hasta lo pisa incluso Acá el VAR no existió ¿Por qué no existió? Porque el árbitro Ni siquiera lo requiere O sea No lo pide Como que quiere hacerlo Él dice no Para mí no fue penal Pero el VAR está para eso viejo O sea El VAR está para arreglar jugadas Que supuestamente deben ser así De hecho el árbitro Estaba muy cerca a la jugada Estaba muy cerca Era penal Se nota que era penal Lo cruzó Incluso lo pisó Acá tengo mis dudas No sé cómo El árbitro no quiso usar el VAR Y tampoco Por qué no lo cobró Como penal Era penal Una polémica más Del VAR Ya para ir finalizando Con este tema Me gustaría que Si la FIFA Va a confiar en este elemento Lo apoyo Lo apoyo de verdad Pero por favor De verdad Que se pongan las pilas Y que se tomen en serio El tema Se supone que esto Es para mejorar las polémicas Y jugadas Pero es todo lo contrario Porque si piensan Incluirlo en el mundial Asegúrense de hacer ver las cosas Porque para los que queremos Ver el mundial Que somos hinchas del fútbol Amantes de este gran deporte Todo el mundo quiere disfrutar Este hermoso deporte Quiere ver el fútbol tranquilamente Sin polémicas Sin tanta Sin esta tecnología Que en verdad está Como dijeron hace rato Matando el fútbol Porque no lo está arreglando Así que la FIFA por favor Ojalá que me jode en el tema del VAR Porque a mi me parece que el VAR Si se usa bien Es un gran aporte para el fútbol Se pueden mejorar Cuantas polémicas Que han cambiado la historia Por culpa De jugadas polémicas Y todo eso Se pueden mejorar con el VAR Así que esta implementación Deben mejorar Si o si Porque yo quiero un mundial Para disfrutarlo De buen fútbol Y no para que el VAR Haga de las suyas Y si es que lo quieren Seguir usando Para esta vez Que esté a la altura Porque la Copa Confederaciones La verdad El torneo estuvo bueno Pero el VAR Ha dejado mucho que desear Y ha ensuciado un poco El torneo Bueno esa ha sido mi opinión Si la compartes conmigo O si no No estás de acuerdo Te invito a que comentes Acá abajo Sobre el tema Por supuesto Ojalá haya quedado Bien claro Este punto Gracias por los aportes Y sus ideas Pronto voy a tomar Más ideas De las que ustedes Me han dejado En los comentarios Porque muchas Que me han dejado Me han sido muy interesantes Para mencionarlo después Ya que me queda Uno o dos videos De la Copa Confederaciones Ya nada más Estaremos cerrando Este exitoso Sección Que hicimos Mini sección Así que bueno Gracias por haberme apoyado En la Copa Confederaciones Porque me han apoyado mucho Muchos buenos comentarios Muchos likes Ojalá piense lo mismo que yo Que estén de acuerdo Porque hay gente Que está muy de acuerdo Con lo que acabo de decir En fin Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chau chau A disfrutar de la final Chau 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 chau